La semana pasada, en el Faradio, tuvimos una conversación con el Grupo de Amnistía Internacional de Cantabria porque se celebra este fin de semana la Asamblea Anual de Amnistía España aquí en Santander. Y hoy ya damos el salto y nos vamos con el director de Amnistía Internacional España, que es otro que Esteban Beltrán. Muy buenas, Esteban. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de tenerte con nosotros, que no es la primera vez que pasas por el Faradio y desde luego que siempre es un gusto hablar contigo y hablar sobre derechos humanos, que al final es la conversación, evidentemente, que tiene todo que ver con el Inistía Internacional. En primer lugar, me gustaría que me contaras cómo suele ser una asamblea anual, en qué punto ves a la organización, con todos los retos que desde luego no hay más que entrar a la página web, por ejemplo, a las redes sociales de amnistía para saber que los retos son muchos y muy grandes, además. Sí, porque además son retos no solo para amnistía, sino en realidad son retos para la humanidad. Entonces, en una asamblea de amnistía hay unas 250, 300 personas, en su mayoría activistas. Lo que hacemos es discutir un poco cuáles son nuestras prioridades de trabajo, tanto nacionales como internacionales, para el año en el que estamos y los años siguientes. Por ejemplo, el año pasado, en la asamblea que fue en Donosti, aprobamos, por ejemplo, todo el plan de derechos humanos para los próximos cinco o seis años. Y este año, pues primero, vemos cómo lo hemos hecho, cómo está el mundo en derechos humanos y después vemos, digamos, lo que son nuestras prioridades. Además, aprovechamos también para hacer cosas también en el lugar donde estamos. Ahí en Santander habrá un acto de calle sobre el derecho a la protesta, a partir de las siete y media que arranquen el parque de festivales, ¿no? Y que es importante que se reivindique el derecho a la protesta pacífica en todo el mundo. Pero también vamos a tener gente, pues, que te digo yo, para hablar del acceso legal y seguro al aborto. También vamos a tener defensores de derechos humanos de Nicaragua, para ver toda la represión que está ocurriendo aquí. Es decir, hacemos como un encuentro en que repasamos y aprendemos de lo hecho y nos proyectamos para el futuro un poco con nuestras prioridades, ¿no? Bueno, o sea, que es evento en Santander, además, con esa marcha para hablar de algo que ni siquiera en España vemos totalmente consolidado. Bueno, parece que sí lo está, porque venimos de décadas donde sí que hemos visto huelgas generales, manifestaciones de todo tipo, pero también comprobamos en los últimos años como la capacidad de retroceder no es tan difícil como podíamos pensar. No. De hecho, en España llevamos siete años con una ley y lo que nos espera, porque no se han puesto de acuerdo los partidos para cambiarla, una ley que afecta a miles de personas y los multa cada año, simplemente por ejercer el derecho pacífico a manifestarse. Entonces, en el que, por ejemplo, yo qué sé, si no avisas con tiempo, pues te puede multar. Si grabas a un miembro de la Fuerza de Seguridad, de ejercer sus funciones, pues pegando a alguien, te puede multar. Hemos visto cómo miles de personas han sido multadas en España simplemente por el ejercer el derecho de la región pacífica, ¿no? Hay gente de organizaciones ambientales, gente de organizaciones de derechos humanos, de sindicatos, y todo basado, además, en un principio, que es el principio de la presunción de veracidad del funcionario público, que significa que el policía siempre tiene la razón, a no ser que se demuestre lo contrario. Con lo cual, eso es lo que lleva también a una vulneración de derechos humanos. Entonces, el derecho a la protesta, que es como una cosa muy básica, ¿no? O sea, si tú puedes reclamar el derecho a la protesta, reclama todos los derechos. Este es el punto, ¿no? La libertad de expresión de la reunión, pues está en peligro en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos documentado que de los 156 países que cada año analizamos, pues en al menos 85 ha habido uso excesivo de la fuerza contra manifestantes por parte de la policía. O sea, eso para que veamos en lo que estamos, ¿no? Y, efectivamente, la mala noticia es que los derechos humanos nunca se conquistan, nunca llegamos a Itaca, ¿no?, a disfrutarlos del todo. Pero la buena noticia es que los retrocesos tampoco son para siempre y se pueden revertir. Pues, desde luego, con una situación, claro, si lo pensamos en nuestro país, claro, en cuanto que nos ponemos a mirar alrededor, pensamos, Jope, pues si aquí no lo tenemos asegurado, pues otros lugares donde la lucha por, lo que tú decías, ¿no?, por llegar a Itaca son permanentes, pero son todavía más difíciles y con unas situaciones verdaderamente graves. No sé si de todo lo que abarca Amnistia Internacional, que verdaderamente es enorme, si hay alguna cosa que a ti personalmente te llame especialmente la atención, porque hayas tenido alguna experiencia tuya relacionada con algún país en particular, si tienes algo que verdaderamente te ponga especialmente los pelos de punta o que te enfade mucho porque digas, no puede ser que esto se siga produciendo. Yo creo que hay dos, es una buena pregunta, pero hay dos cuestiones, yo creo que se pueden conversar. Una es la situación de, en realidad, casi de apartheid que sufren las mujeres en una parte del mundo. O sea, en Afganistán, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que donde estamos, de a ciertas alturas, hay un país en que su gobierno prohíbe a las mujeres y a las niñas acceder a la educación? Simplemente por hecho de ser mujeres. Otro es, por ejemplo, en Irán, ¿no? Estamos hablando de un país donde, aparte de lo que ocurre con las mujeres, pues ha ejecutado o ha matado a 600 personas que luchan por los derechos humanos en manifestaciones, incluyendo la aplicación de la pena de muerte, ¿no? Por temas como, por ejemplo, enemistad con Dios. Enemistad con Dios es una acusación de pena de muerte, ¿no? Y luego hay algo muy importante y es que todavía, y eso es para dirigirse a las mayorías de la gente, se entiende que, por ejemplo, el derecho a la vivienda o el derecho a la salud pareciera que son menos derechos humanos que otros, ¿no? Y esto afecta a mayorías. O sea, por ejemplo, todos estamos viendo en España, pero imaginemos en otras partes del mundo, la atención primaria, es decir, los ambulatorios. El 70% de la gente en su vida acude a los ambulatorios, no a los hospitales, para curarse. Y hemos visto que en España el retroceso en la atención primaria, por ejemplo, en las listas de espera, es tremendo. O sea, y eso ocurre en todo el mundo y, sobre todo, especialmente sangrantes después de una pandemia, ¿no? Y ahí la lucha es conseguir que el 25% de todo el presupuesto de salud vaya a atención primaria. Y nosotros estamos todavía, pues, alrededor del 15% en vez del 25%. Y el otro tema que afecta a mayorías también es el derecho a la vivienda, ¿no? Los desalojos, los desahucios. En todas partes del mundo es tremendo el derecho a la vivienda. Y España también. Y ahora hay la gran oportunidad de tener, por fin, una ley de vivienda, la primera ley de vivienda en democracia, que permitiría acercarnos a ese derecho. Y, por ejemplo, no sé, claro, la gente se pregunta, ¿cómo está en cara la vivienda? Pero, bueno, está en cara la vivienda porque apenas hay vivienda social. O sea, estamos hablando de que la media europea es de un 8% y nosotros estamos en un 3% y estamos hablando de parque de vivienda oficial y ahora ya estamos muy lejos de Alemania, del Reino Unido, de Holanda, que son un 15, un 20, un 25%, porque toda la vivienda es pública. Por lo tanto, y nosotros estamos con un 3 o un 5, dependiendo de cómo se cuente. Entonces, vivienda es el otro tema para mayorías. O sea, hay temas para minorías, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo con la inmigración, por ejemplo, también en lo que ocurrió en Melilla, con la muerte de 37 personas y 77 desaparecidos. Pero también hay todo lo que tiene que ver con vivienda, con salud y que afecta a millones de personas en todo el mundo y que siguen siendo concebidos como los panitos feos de los derechos humanos, como menos derechos humanos que otros. Bueno, es verdad que nosotros en nuestro proyecto periodístico hay un tema, y es que como justamente acabas de citar a Melilla, hay un tema que seguimos muchas veces porque tenemos un par de asociaciones para los derechos del Sáhara Occidental, seguimos mucho cuando vienen los niños en verano en el programa Vacaciones en Paz, que desde luego es un programón que es una auténtica pasada, pero realmente en España estamos viviendo desde hace un año algo que yo creo que ni siquiera las asociaciones defensoras de derechos humanos se podían esperar. Y es que se produjese este giro del gobierno que si ya antes dejaba desamparado al pueblo saharaui es que ahora directamente ha decidido darle la espalda. ¿Tú cómo has vivido este giro? Bueno, yo creo que aquí lo que sí que hay que decir actualmente es que Amnistía no es una organización que se dedique a reivindicaciones territoriales. Esto es importante. O sea, no decimos... Bueno, lo que sí decimos es que Marruecos y Sáhara son diferentes. Así están en los documentos de Naciones Unidas y así están en los informes anuales. Nuestro apartado de Marruecos y Sáhara Occidental. Y lo que también decimos es que en el Sáhara Occidental la situación cada vez es peor en materia de derechos humanos por parte de Marruecos. ¿En qué sentido? ¿Qué hemos visto este año? Por ejemplo, primero, que es más opaca. Como lo que están ahí de Naciones Unidas no pueden ocuparse de vigilar los derechos humanos, pues se ha impedido que organizaciones vigilen lo que son los derechos humanos en el Sáhara. Y eso también, a pesar de eso, pues hemos podido documentar, por ejemplo, casos de violencia sexual hacia activistas mujeres por parte de Marruecos en el Sáhara. Hemos visto también cómo Aminatu, por ejemplo, ha visto cómo su teléfono estaba infectado por espionaje por el sistema Pegasus sin que hubiera una orden judicial que sepamos. Hemos visto cómo el derecho a la protesta cuando eres saharaui, pues está prácticamente vulnerado. O sea, estamos viendo una situación de agravamiento. Entonces, una decisión política del gobierno español en la que en sí mismo no nos metemos, sí hay que tener en cuenta que no puede ir desligada de un agravamiento de la situación de derechos humanos y de que en el Sáhara. Y ahí es lo que el gobierno español no ha dicho nada. Y en ese contexto, especialmente duro, es lo que ocurrió en Benilla y en donde fuerzas de seguridad marroquíes y españolas han, digamos, contribuido a la muerte de 37 personas y la Fuerza de Seguridad marroquíes desapareció en el 77. Y que el gobierno español no diga nada, pues es nada, digamos, en el sentido de la investigación. Entonces, me avergüenza como español y me avergüenza como activista de derechos humanos. Lamentablemente, vemos con todas las situaciones que podamos tener abiertas, por lo menos las que son más llamativas, que son de conflicto abierto, conflicto bélico, claro, todo el mundo, bueno, por generalizar, ¿no? Todos estamos pendientes de lo que sucede en Ucrania, países europeos, occidentales, están mandando armamento a Ucrania para que se defienda de una invasión. Pero luego tenemos muchas otras situaciones a las que ya hemos dejado de prestar totalmente nuestra atención. Siria sigue siendo un país devastado por un conflicto interno. Bueno, de Yemen, justamente, bueno, pocas horas antes de esta conversación es que ha salido una noticia de al menos 78 fallecidos en Yemen por una estampida en un punto donde se entregaba ayuda humanitaria. Yemen lleva muchos años en un conflicto que muchas organizaciones, por ejemplo, en el Instituto Internacional, señalan que es una catástrofe humanitaria, pero, sin embargo, desde aquí, desde España, se ha enviado armamento a Arabia Saudí que se ha utilizado contra la población yemení y no se la mandamos a los yemeníes como se la mandamos a los ucranianos. No es por decir que haya que ponerse en contra de Ucrania, obviamente, pero es que hay otras situaciones que no se atienden de igual modo. Es lo que llamamos el doble rasero. Esto es lo más, digamos, algo de desánimo, porque muestra que, en realidad, incluso aquellos gobiernos que dicen defender los derechos humanos pues tienen un doble rasero. Y eso pone en peligro todo. Por ejemplo, una cosa que hay que ver con, yo creo, con interés y así importante es, claro, hemos recibido a los refugiados, a las personas refugiadas de Ucrania como deben recibirse los refugiados. Es decir, protegiéndolos, abriendo las fronteras. En España tenemos 170.000 personas de Ucrania, 5 millones de personas se les da permiso para residir, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de conducir. Es decir, eso es como debe tratarse a los refugiados. Entonces, lo positivo es que ya no nos podrán decir después de Ucrania que viene mucha gente a Europa, que no hay que ver cómo los tratamos. No, no. Ya vinieron. Son los ucranianos y sabemos cómo hay que tratarlos. El problema es que en otros casos, cuando son sirios, cuando son iraquíes o cuando son de Sudán del Sur, que también son refugiados, es decir, personas de raza negra es decir, los tratamos diferente e impedimos, en muchos casos, que lleguen. Esa, la explicación a eso no puede ser más que racismo. Y eso hay que hablarlo de forma clara. O sea, no puede ser que los mismos días que recibíamos a los ucranianos como debía hacerse, pues la gente que saltaba a la valla y que mucha de ella escapaba de Sudán y la que entró en España, además, se le concedió el asilo, pues nos tratamos a palos. La única explicación que hay eso es que el racismo, no hay otra explicación, como bien ha indicado también el relator de Naciones Unidas sobre racismo. Y esto es grave. En algunas conversaciones que hemos tenido a lo largo del tiempo hablando sobre migraciones no solamente de África hacia Europa, también, por ejemplo, desde América Latina hacia Estados Unidos, muchas veces nos han dicho que no era simplemente racismo, que iba todavía más allá y que era también una forma de aporofobia. Es decir, lanzar determinados mensajes para que quien está en la parte baja del escalafón social no se fije en cómo funcionan los que están en la parte de arriba sino intentar odiar al que está justo por debajo como si fuera una amenaza para que le fuera a quitar lo poco que ya tiene. Bueno, eso es lo que llamaríamos una política de demonización. Eso es lo... Es decir, hay gobiernos que lo que hacen es demonizar sectores sociales o grupos de gente. Y lo demonizan y los hacen responsables de todos los males que hay en un país o en un mundo. Y el gran riesgo de que el grupo... Y eso de que ese grupo se ha demonizado. Es decir, que consideran que son menos humanos que otros seres humanos. Esos son los inmigrantes, las personas inmigrantes. O porque estamos hablando de doscientas y pico personas que los tratan como si fueran menos seres humanos pues entrando en Melilla o en Ceuta o en Grecia o en Turquía o en Libia o en México o en Estados Unidos o en Qatar con el Mundial o con Arabia Saudí o con el sistema de Kafala que es un sistema de eximisclavitud. Entonces, el riesgo que hay aquí es que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial donde se ha dado el holocausto judío se llegó sobre los judíos se llegó a la conclusión de que propiedad de la historia de que todos nacemos libres, iguales en dignidad y derechos que es un gran cambio se vuelva a un sistema en el cual entonces los judíos y ahora los inmigrantes son menos humanos que otros y por lo tanto se les puede tratar de forma diferente. Y ese es un riesgo enorme y esa es la demonización del gobierno italiano, esa es la demonización de Hungría, esa es la demonización de Polonia, los haitianos en Estados Unidos que son expulsados por parte de Estados Unidos porque son haitianos y son negros, entonces hay racismo pero ese racismo lleva a que puede percibirse una parte de la población con menos humanos que otros y si eso es así volvemos a una situación muy peligrosa de los años 30 del siglo pasado. Desde luego que las migraciones son algo de lo que ocuparse porque es tan evidente que se produce en muchas partes lo que pasa es que ese discurso también nos lleva a pensar como si toda África se estuviese vaciando para venir aquí y luego resulta que si se miran los movimientos migratorios dentro de África son muchos malos movimientos entre países africanos que desde África viniendo hacia Europa y sin embargo la sensación que nos queda es la contraria. Bueno, efectivamente el 90% de los refugiados inmigrantes se queda en los países limítrofes es así y es efectivamente la impresión que se da porque se transmite eso los asaltos la llegada de gente masiva además es que no solo es inmoral e ilegal la política es estúpida porque en realidad se necesitan migrantes y personas en nuestras sociedades envejecidas o sea es muy interesante el ejemplo de Alemania con los refugiados de Siria y de Irak fue el país que recibió un millón y pico de refugiados a diferencia de otros que recibimos nada ese millón y pico de refugiados fue organizado por el gobierno según también un poco las necesidades del país y hoy apenas 5 años después 6 años después de eso el 70% de esa gente está trabajando en Alemania por lo tanto contribuyendo al país nosotros necesitamos los empresarios reclaman más mano de obra en determinadas circunstancias que la gente pueda venir de forma legal y segura aquí como se hacía con los inmigrantes españoles que iban a Alemania y a Suiza en los años 50 los años 60 es una política además de inmoral y legal es estúpida porque desaprovecha digamos todo lo que es bueno del talento y de la gente que llega por lo tanto esto hay que cambiarlo radicalmente y hacerle una política primero que a los refugiados no tengan que saltar las vallas y jugarse en el mar porque tienen derecho a que por lo menos estudie su caso y en segundo lugar a los inmigrantes hay que traerlos de una forma legal y segura para que puedan contribuir a nuestro país y al desarrollo de nuestras sociedades de la misma manera que se produce ese discurso muchas veces pues eso racista xenófobo contra los migrantes que vienen por el otro lado no sé aunque se intente si se hace un discurso muy negativo respecto a grandes empresarios acabamos de tener en España el ejemplo de Ferrovial mudando su sede a Países Bajos ahí de repente salen todo tipo de defensores de decir no pero si este genera empleo genera riqueza pero sin embargo luego vemos que lo que está pasando con las grandes empresas es que en una situación de crisis las desigualdades acaban agravándose en general pero yo no lo ligaría a las empresas yo creo que en general la desigualdad es decir la diferencia entre personas ricas y pobres en dinero y en recursos es un caldo de cultivo de violación de derechos humanos entonces eso es lo que hace porque cuando las sociedades son más estables es cuando tú tienes una clase media muy amplia en el que además inviertes en educación en salud en vivienda y eso hace que haya una clase media alta una clase media extensa muy poco ricos y muy poco pobres y eso son las sociedades más estables donde no hay la desigualdad las sociedades más inestables donde hay más posibilidades de protesta donde hay más posibilidades de tensión social son las que son las que profundizan la desigualdad o sea por eso respecto a los derechos humanos de educación de salud y de vivienda la inversión la inversión en esos derechos hace a las sociedades más estables y con respeto a los derechos humanos y eso es importante por eso cuando hablamos de que los derechos humanos invertir en derechos humanos no es un brindis al sol sino que invertir en derechos humanos es que haya la posibilidad de estabilizar sociedades con igualdad de derechos entonces cuando tú empiezas a recortar gasto público en salud cuando empiezas a recortar en vivienda cuando en educación no se asegura a una educación accesible para todos lo que haces en el fondo es provocar una alta tensión social porque la gente reclama sus derechos y lo que hemos visto en el resto del mundo es que el año pasado por ejemplo hubo reclamaciones masivas de gente de derechos en 70 países porque la gente no se calla y la gente protesta y por tanto para garantizar esa estabilidad necesitas una política en positiva en que invierte en educación en salud y en vivienda y hace las sociedades más justas o sea defender los derechos humanos e implantarlos en una sociedad da estabilidad o sea no solo es que es moral legalmente exigible sino que además es eficaz bueno entonces igual me he explicado un poco mal no es que los grandes empresarios creen todas las desigualdades lo hacen quienes lo consiguen gracias a que los gobiernos al final se lo consienten ¿no? claro o sea aquí la base fundamental es los gobiernos o sea por ejemplo incluso lo que tiene que ver con cambio climático cambio climático es quizá la mayor amenaza intergeneracional de la historia o sea estamos sometidos a una amenaza existencial entonces claro ahora ¿qué pasa? o sea en realidad teníamos que desinvertir en combustibles fósiles o sea no empresas de petróleo de gas o sea no podemos seguir con eso o sea necesitamos ahora invertir en energías renovables invertir en y hacer que el mundo sea más limpio y por lo tanto nos salvemos nosotros pero lo que está ocurriendo ahora por ejemplo con la guerra de Ucrania con un efecto colateral de la guerra de Ucrania es que las empresas petroleras de gas están obteniendo los mayores beneficios de su historia cuando en realidad no debería ser así lo que deberíamos tener es empresas diferentes sostenibles limpias y que fuera reduciéndose el riesgo de cambio climático y por lo tanto la posibilidad de supervivencia de la humanidad vivimos en un momento muy difícil ahora o sea en realidad los gobiernos por ejemplo lo que sí podrían hacer es no invertir ni subvencionar empresas de combustibles fósiles al final debería ser como el tabaco al final el tabaco provocó o sea el no invertir en empresas de tabaco no hacer que puedan hacer publicidad en cosas deportivas al final los combustibles fósiles deberían seguir el mismo camino y es que parece que podemos llegar a un punto cuando además vemos que los gobiernos habitualmente no tienen mucha previsión respecto a lo que va llegando desde la ciencia respecto a la amenaza del cambio climático claro va a llegar un momento en que se tengan que tomar decisiones pero no por elección no porque un partido político o varios partidos digan una cosa y otros partidos digan otra sino que va a ser la una porque no va a haber otra posibilidad sino por obligación ¿no? o sea es que ahora mismo estamos en una situación en que los gobiernos en relación con el cambio climático no hacen lo que deben hacer es decir entonces ¿qué estamos viendo? estamos viendo como crecen las horas de incendios como la falta de agua la sequía hay países enteros Pakistán por ejemplo un país entero lleva inundaciones que nunca tuvo durante años y los hemos visto aquí o sea en España el impacto que tiene la sequía el impacto que tiene los incendios todo eso es desconocido y eso se debe en buena parte a no tomar las medidas del cambio climático la temperatura del mar o sea creciendo la altura del mar creciendo por lo tanto por eso es una amenaza existencial necesitamos que se tome en serio esto o sea científicamente ya se sabe lo que se tiene que hacer ahora solo falta que los gobiernos tomen eso pero cuidado ahora es muy importante habrá ha habido ahora gestiones y apelaciones a los tribunales porque y que los tribunales han dado la razón a la gente porque los gobiernos no están asumiendo sus obligaciones legales de proteger a la gente de este cambio climático por lo tanto habrá que defenderse incluso los tribunales para que los gobiernos hagan lo que tengan que hacer para prohibir que nos estignamos bueno hemos pasado por varios asuntos conflictos bélicos abiertos por supuesto la lucha contra el cambio climático que es en lo que nos vamos a tener que meter todos por obligación en el futuro el defender el derecho a la libertad de expresión de manifestarse y la Administración Internacional es una organización que está muy acostumbrada en situaciones más individuales o más colectivas pero a denunciar muchas actuaciones de muchos gobiernos y lo que te quiero preguntar es cómo llegáis cómo es hacer ese trabajo y también si os suena mucho el teléfono por parte de organismos gobiernos que lo que quieren es presionar para que tengáis la boca más cerrada y no pongáis al aire a la luz las debilidades y los incumplimientos de derechos de muchas organizaciones claro o sea yo o sea Amnistía Internacional es una organización formada por 10 millones de personas en todo el mundo hay mucha gente que lo apoya eso es importante y además hay un aspecto esencial de la Amnistía que es nuestra independencia si nosotros no recibimos subvenciones de gobiernos ni de partidos ni de nadie nosotros no financiamos de las cuotas de la gente y eso hace que la independencia sea absoluta entonces los gobiernos siguen a presión hemos tenido que cerrar por ejemplo la oficina en Rusia de Amnistía hemos tenido que sacar a nuestra gente de Ucrania hemos tenido que cerrar las oficinas en Hong Kong por el gobierno chino por supuesto que sí igual que el resto del movimiento de derechos humanos y hay esa presión por supuesto que sí pero también está nuestra independencia y el apoyo de la gente por lo tanto suena mucho el teléfono nos presionan también pero también nosotros nos mantenemos firmes y la administración mantiene nos firmes y poder investigar 156 países del mundo y movilizarnos para cambiar la situación en 156 países del mundo es nuestra independencia Bueno también para terminar me gustaría preguntarte Esteban por el papel de los medios de comunicación es una pregunta que a veces también hacemos en las entrevistas porque a lo mejor nosotros por ser un medio muy local que además tiene un discurso muy de tejer alianzas de hacer comunidad de intentar cuidarnos un poco los unos a los otros quizá no incurrimos tanto pero seguro que también alguna falla tendremos en cómo tratamos determinados temas cuando salimos un poco de nuestros temas más habituales pero tú si haces una radiografía un poco de lo mediático pues por ejemplo en España que seguro que es lo que más conoces ¿por dónde ves que debería haber un cambio en el periodismo? No sé si hacia una mayor amabilidad o hacia estar un poco más sobre el terreno por muy complejo que suene Bueno el mundo o sea los mundos sectoriales son muy diferentes hay una parte de la gente de los periodistas que se juegan la vida todos los días lo que es importante en México por ejemplo el año pasado hubo 13 periodistas muertos a disparos en otros lugares los gobiernos que eran internet secuestran periódicos secuestran publicaciones por lo tanto hay una parte que sigue siendo medieval de represión sobre la libertad de expresión y esa es una parte importante de defender La otra cuestión de los medios es muy diferente yo creo que es difícil hacer una valoración completa de los medios de comunicación pero sí que como todas las cosas que transmiten y que investigan ahora se ha abierto una nueva línea muy interesante con los medios que es la labor conjunta de organizaciones de hechos humanos y medios de comunicación para investigar por ejemplo cuestiones como Pegasus el espionaje fue hecho una labor conjunta entre medios de comunicación y los medios de derechos humanos lo mismo se hizo con Wikileaks cuando pasó también es decir ahora para mí los medios de comunicación no son sólo unos medios que reflejen digamos de forma objetiva lo que está ocurriendo deben también tener una capacidad de investigación de violación de derechos humanos y de libertad de expresión y en el caso y luego viene el enfoque y ahí el enfoque también es importante cuando uno está en un conflicto armado pues ¿cómo enfoca ese conflicto armado? lo enfoca mirando a los gobiernos y las negociaciones es una forma de enfocarlo lo enfoca desde el punto de vista estratégico o lo enfoca desde el punto de vista de los derechos de las víctimas ahora mismo Ucrania por ejemplo es un país lleno de corresponsales lleno de medios de comunicación pero Sudán del Sur o Etiopía ya no hay corresponsales ya no hay muy poca gente que se ocupe de esos conflictos entonces yo creo que hay que invertir hay que invertir en mirar con los propios ojos y hay que invertir en llevar gente y en investigar y en documentar sobre el terreno las cosas o sea los medios de comunicación en el fondo son como pequeñas redicciones de derechos humanos o grandes pero que lo que transmiten es la realidad del mundo dicho esto es verdad que cambia todo también porque antes los periodistas eran erais digamos como los intermediarios entre la realidad y la gente y ahora la gente también puede estar en las redes sociales puede traerte otro tipo de información diferente y hacerlo por sí misma y eso es muy interesante porque hay un activismo de medios un activismo de medios de comunicación que antes no existía y que ahora sí existe también Pues Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional España te agradecemos infinitamente que hayas atendido esta llamada que hayas dado todo este rato con nosotros con el Faradio para hablar sobre ese evento que hay en Sander y sobre ese trabajo que hace Amnistía con muchísimos frentes abiertos así que esperemos que tu estancia por Cantabria sea de lo más placentera posible y mucho ánimo con todos esos retos con todo ese trabajo por delante que tiene la organización muchas gracias No Pablo gracias a ti y a Faradio por esta oportunidad de poder conversar con la gente en Cantabria y es un ejemplo de lo que lo local puede ser lo global y lo global es local así que gracias por ello Pues muchas gracias y un abrazo fuerte Un abrazo Así cerramos la conversación y si cerramos el programa de viernes aquí en Arco FM os recomendamos que os quedéis todo el día todo el fin de semana en compañía de esta casa nosotros seguiremos informando en elfaradio.com y nuestras redes sociales y el lunes a las 8 de la mañana a la hora de la radio nos volvemos a escuchar aquí en las ondas hasta entonces que os vea a todos fenomenal hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!